Hoy vamos a hacerle pues como la revisión pues habitual que se le hace a los pacientes que se le ha hecho quimioterapia. Entonces cuéntame cómo le ha ido a Sofía con los efectos digamos secundarios después de que le hicimos la quimioterapia. Muy bien. Pero lo que usted me dijo al principio que le podía ocasionar vómito, diarrea y cosas así, yo no le he visto nada. No, estuvo comiendo bien. Súper. Estuvo náuseas, tampoco tuvo. Tampoco. Ningún otro efecto así que te llame la atención. Lo único que le vi como diferente al principio, pues como dos días después de la quimio, fue que pues se le salía con un poquito de materia fecal sola. Muy poquitico, no, nunca. Listo, pero ya se hizo eso también. Ya, pero como dando bien del cuerpo como los tres primeros días y ya. Y ya bien, normal, anímicamente, bien, todo bien. Listo, entonces vamos a hacerle un examen físico pues como para determinar que su organismo, por lo menos físicamente, esté tolerando realmente pues la quimioterapia. Y le tomamos los exámenes pues de control para ver cómo respondió su organismo pues a través de los exámenes, cómo respondió la quimioterapia. Listo, para eso. Vamos a revisar hasta el siguiente. Cuéntame, Catalina, ¿cómo va por otro lado las masitas? ¿La han crecido, no la han crecido nuevamente las masas? Pues estas de acá, yo veo que antes le disminuyó de tamaño a cómo se las llevé la primera vez y si veo que le están saliendo pero es como otras ronchitas, no sé qué es eso. No sé si serán ronchitas o es debido a los tumores. Hay algunas que tienen unas características muy particulares que sí se asemejan a ser tal vez una metástasis del mismo mastocitoma a otra parte pues distante de la piel. Pero hay algunas pequeñas que pueden ser parte de su proceso pues de comedón crónico que tiene como schnauzer o papilomas pues que son tumores benignos que no tienen que ver pues como con el mastocitoma. Me dices que ha estado comiendo bien, que ha estado sin vómito, sin diaprea, sin cólico, náuseas tampoco ha tenido. Bueno, la caída del pelo tampoco es importante pues a diferencia de lo que sucede pues en humanos es muy raro que exista caída de pelo con los protocolos habituales de quimio en animales. Gracias. 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 Gracias.